Esta es una muestra que en realidad había surgido en un momento dado antes de que... Cuando yo me jubilé, hacía muchos años que yo no hacía una muestra acá, en el que yo me jubilé en el 2016. Esto en realidad me sirve para ver que hice obra, porque en realidad esto es una parte de lo que... O sea, además de esos 1420 dibujos y traer, no sé, como siempre hago obra, viste, y seleccionar esto, es como decir, como en algún momento alguien me dijo, ¿y cuántas muestras vas a poder hacer? Entonces, bueno, las cosas ya hay que hacer en vida. Y bueno, ya iría como decir, bueno, ahí está toda mi vida, ¿no? Bueno, para mí esta muestra es una especie de... De mostrarme ahora antes de irme, porque en algún momento, no sé dentro de cuánto, pero todos nos tenemos que ir. Mostrar un poco toda la trayectoria de mi vida.